Nosotros a diciembre del 18, para que tengan una idea, andamos en unos 40 y pico largos millones de dólares invertidos en convenios que venían y que firmamos después y demás. Y seguramente vamos a llegar cerca de los 70 millones de dólares, 75, de compromiso hasta el fin de este gobierno. Es un programa de realojo en un predio que otorgó la Intendencia Departamental y la financiación de las obras y ejecución corrió por cuenta del Ministerio. Tiene que ver con un asentamiento, el último asentamiento de la ciudad de San Carlos, que fue fuertemente afectado por el temporal de fines del año 2017 y que la Ministra personalmente identificó como una prioridad que pudimos finalmente erradicar. Es interesante decir que hoy el Uruguay tiene un asentamiento menos y que tiene un barrio más. Se inventó un entorno de unos 40 y pico millones de pesos, un millón 400 mil dólares más o menos, en una zona que ya tenía, por suerte, todos los servicios, no hubo que hacer infraestructura, con unos sistemas de construcción que aseguran buena calidad constructiva, buenas terminaciones, también aislación térmica y humídica. Y una forma de premoldeados de hormigón que ayuda a mejorar la rapidez de la obra. Esta obra se realizó en menos de un año y permite dar una solución más rápida a situaciones que había que resolver con cierta urgencia. Bueno, esta es una etapa más de una serie de entregas que tiene que ver con un convenio Intendencia de Maldonado, Ministerio de Vivienda, donde nosotros desde el Gobierno Nacional financiamos la inversión, el Gobierno Departamental pone el suelo. Y en este complejo en particular son 32 unidades, hoy ingresan 26 familias a sus casas, en la modalidad de alquiler con opción a compra, que es una de las variantes que tiene como opción el Ministerio para que las familias puedan acceder. En este caso se tratan de familias que tienen menores a cargo, ya que estamos hablando de familias jóvenes, algunas de ellas con jefatura femenina, gente de trabajo que tiene ingresos, pero que tiene un nivel diferencial de ingresos, por lo cual el monto del alquiler está definido en estratos, en capas, de acuerdo a la ley de subsidios a la cuota, que está vigente desde el año 2017 y que permite que familias de diferentes niveles de ingresos puedan acceder a soluciones de vivienda adecuada. Acá estamos hablando de dos y tres dormitorios. Bien, es un complejo bastante grande, más de 30 apartamentos. 32 en total, sí. Y esto significó una inversión de más de 70 millones de pesos, unos 2 millones y algo de dólares. Es una obra realizada por empresa, pero que ya le digo, es una etapa más, en realidad si uno mira todo este barrio va a ver que hay una sucesión de complejos, muchos de los cuales son con este mismo tipo de construcción, es decir, con cuatro niveles, que tiene un nivel de determinación más que digamos digno y sobre todo una gran amplitud interna y muy buen nivel de confort.